Hola, ¿qué tal? Mi gente linda de Las Vegas. Estoy muy emocionado sobre este video porque les voy a explicar cómo hacer un crédito, qué cosa es el crédito y cuáles son los consejos de cómo hacer el crédito más rápido. Pero no solo cómo hacer el crédito más rápido, sino que si usted sigue estos consejos, va a tener ese crédito que está viendo ahí en pantalla o mucho más. Les voy a explicar todo hasta el final, desde que llegó a este país y no sabe qué cosa es el crédito, cómo lo tengo que hacer, qué es lo que tengo que hacer por primera vez, todo eso. Así que por favor, espérense al final, porque por supuesto, el que me sigue en todos estos videos, el que llegue hasta el final, le voy a dar los bonos, lo mejor de los videos. Lo pongo hasta el final porque eso demuestra, mi gente, que ustedes son latinos, que ustedes vienen a trabajar duro y que el que se sacrifica, todo lo va a tener en la vida. Ese es el ejemplo mío y el ejemplo que quiero dar para ustedes. Sin más, les voy a explicar qué cosa es el crédito, cómo se hace el crédito para llegar a un crédito de más de 800. Primero, Juan Carlos, ¿qué cosa es el crédito? Cuando yo vine a los Estados Unidos, la verdad que me chocó porque le preguntaba a mucha gente y créeme que para los mismos americanos, yo dije, bueno, vájame a preguntarle lo mejor a los americanos. No, mi gente, están perdidos. El problema es que eso no se da en las escuelas. Esa información parece que la crearon no mucho atrás y entonces como que hay una incertidumbre de cómo funciona. Entonces no hay un libro, no hay un manual que tú digas, oiga, mira, vamos a la sección 1 donde dice exactamente cómo queda el crédito. Tuve que buscar muchísimo, pero no solo eso. Aprendí cuando me metí en real estate y empecé a ayudar a las personas a comprar casas. Entonces, trabajando con los bancos, poco a poco me iban explicando de cómo era que se arreglaba el crédito, qué consistía, de cómo tener un buen crédito para comprar una casa. Y eso, mi gente, es lo que van a estar escuchando ahora en este video. Entonces, lo primero que cosa es cuando usted llega a los Estados Unidos, Estados Unidos lo primero que le da es un social security. Ese social security tiene un número y es quien lo identifica a usted. Usted ya no es Juan Carlos Carrera, usted es el número 0014567. Entonces, con ese social security usted puede pedir dinero prestado si es que financieramente tiene una buena trayectoria. Entonces, ¿cómo funciona? Si usted trabaja su crédito correctamente, hace lo que se tiene que hacer con el crédito, usted va a ser una persona confiable financieramente y puede pedir tarjeta de crédito, puede pedir dinero prestado a un banco para comprarse una casa, dinero prestado a un banco para comprarse un carro. Y bueno, pero ¿quién conoce a Juan Carlos? Te van dando como pruebas y si tú pagas bien a tiempo y nunca fallas, entonces vas a tener buen crédito. Y si fallas en los pagos o no sabes qué hacer con tu crédito, pues vas a tener mal crédito. Bueno, esa decisión de si eres mal pagador o buen pagador, entra a un rango de 300 a 850. El que mejor sabe trabajar con la finanza, 850. El que incumple y no paga tiempo, pues puede estar por los 300. Fíjense acá, en esta gráfica te da algo muy parecido a lo que manejan los bancos. Por ejemplo, si ven acá, aquí en este de 580, 580 es el mínimo establecido para que usted pueda comprar una casa con un FHA. O sea, literalmente con 580 usted se puede comprar una casa, pero en muchas ocasiones te van a dar el interés más alto. Por lo tanto, el pago mensual que te toque pagar en una casa te va a ser más alto si tienes el crédito más malo. Mientras más alto tengas tus créditos, más vas a ser confiable para los bancos, porque te van a dar los intereses y los beneficios mejor para prestarte el dinero. Lo cual te puede servir para ahorrar cientos de miles cuando estás comprando varias propiedades. Para los préstamos convencionales, por lo general empieza a partir de 620 para arriba. Eso depende del banco. Por lo general, hay bancos que te piden de 700 para arriba para darte un préstamo convencional o de 680 para arriba. Los programas de ayuda para primeros compradores casi siempre van a estar como en 640. Si no llegas a 640, pues vas a tener que dar el down payment más alto y los intereses que te van a dar los bancos mensos más altos. Sin embargo, si tienes buen crédito, verás un poco más confiable y te pueden dar hasta dinero para ayudas a pagar el down payment de tu casa. Diciendo, y ya creo que tiene una idea de qué es lo que es el crédito, ahora vamos a decir dónde se puede chequear el crédito sin que me afecte mi puntuaje. Porque cada vez que usted le corren el crédito, es decir, que usted tiene que dar el social security, eso es mente porque créeme que cuando yo estaba aquí por primera vez no tenía esto tan claro. Ahora me parece como que ni vale la pena sacarlo en el video, pero al principio me recuerdo una vez que estaba en TVMAS y me dijeron, ¿Quieren aplicar por un descuento del 10 o 15% para la compra? Por supuesto que yo quiero darme un 15%. ¿Y qué hice? Me dice, bueno, díganme usted su social security. Cuando le di mi social security, ¡pum! Me corrieron el crédito. De hecho, como estaba acabado de llegar a este país, me corrieron el crédito y por supuesto, como no tenía crédito, no me aprobaron, pero sin embargo, eso era ya un high inquiry, de lo cual vamos a estar hablando qué cosa es eso y lo cual me afectaba para hacer mi crédito. Recuerde que el que llegue hasta el final, le voy a estar dando tres bonuses de cómo son las mejores formas de sacar su crédito cuando está acabado de llegar a este país. Y le voy a estar hablando de cuando usted tiene mal crédito, pues le voy a decir cómo usted pudiera hacerlo de forma gratuita sin tener que pagar a un reparador de crédito. Porque por supuesto, usted tiene mal crédito, pues entonces tiene que pagarle un reparador de crédito si es que usted no sabe hacerlo usted mismo. Y te puede costar cualquier cosa entre 100 hasta 1200 dólares, quién sabe. Hay gente que abusa. Nosotros no somos reparadores de crédito, por eso le estamos dando esta información gratis, así que aprovechen. Entonces, Credit Karma. Credit Karma es una aplicación que usted lo puede tener desde su celular y lo puede ver en la website, así como lo está viendo a él. Tú puedes tener un monitoreo de cómo va tu crédito y si baja, por qué baja. Y si sube, por qué sube. Eso un poco te va a decir cuáles son los problemas que vas a tener. Entonces, ¿cómo analizar qué está pasando en mi crédito? Como les decía, si usted ve aquí, revisando en Credit Karma, como cada vez que tú veas el crédito no lo afecta, hay aplicaciones que sí, es decir, tú vas a un banco y te dicen cuándo tienes el crédito y ahí te corren el crédito. Eso tienes que tener en cuenta de cuidado cuando das tu Social Security porque posiblemente es para correr el crédito. Así que, ojo, mi gente, hay bancos que pueden dar un estimado sin correr el crédito. Y, por ejemplo, Credit Karma es una buena idea que te dice, aunque no sea exacto, cuánto realmente está tu crédito y los problemas que tiene si está bajando, si está subiendo, por qué lo está haciendo. Y eso, precisamente, es lo que vamos a estar hablando hoy. ¿Qué es lo que dice Credit Karma? ¿Cómo interpretar Credit Karma? Para yo saber si tengo un buen crédito o un mal crédito, si me bajó, por qué, y si me subió, por qué. Primero, ¿cómo puedo bajar Credit Karma? Pues entonces pones creditkarma.com y te va a salir en tu website ahí. Te van a hacer preguntas. Ojo, tienes que darle lo más exacto posible porque si no, después te va a costar trabajo. Te van a preguntar un poco de preguntas sensibles para saber que eres realmente tú. Por ejemplo, aquí está diciendo que bajó 14 puntos y aquí, por ejemplo, subió 14 puntos. Es importante que sepa que Credit Karma te da dos de los tres reportes de buro de crédito que existen. TransUnion y Equifax. Experian sería el tercero, pero por alguna razón, Credit Karma no lo da. Tiene que saber que hay tres buro de crédito. Es decir, es como que hay tres personas o tres entidades que son los encargados en este país. Es decir, si tú eres bueno o eres malo pagando. Y si al final los bancos le van a preguntar a esos tres buro de crédito, oiga, ¿es Juan Carlos bueno para yo prestarle dinero? ¿Sí o no? Para eso específicamente, señores, es que se hace el crédito. Yo cuido el crédito como si fuera mi familia. Porque a la hora de hacer un negocio, a la hora de comprarme algo, pum, me estoy ahorrando miles de dólares cuando tengo buen crédito. Porque si tengo mal crédito, me dan los intereses más malos y créeme que se bota mucho dinero en eso. Por ejemplo, ¿cómo es que se ven esos cambios mensuales? Y entonces, por ejemplo, uno de los reportes que da Credit Karma es los cambios mensuales que va teniendo tu crédito en cada buro de crédito. Que en este caso, TransUnion y Equifax. Por ejemplo, si usted ve acá, aquí dice que en enero 27-23 te bajó 14 puntos, en diciembre 13 te subió 6, en noviembre 28 te subió 26 puntos. Entonces, lo bueno que tiene Credit Karma es que tú puedes ir a cada uno de ellos, darle clic y saber por qué te bajó y así aprender. Por eso es que vamos a estar haciendo este video para que usted sepa cuáles son las cosas positivas y las negativas. Tienes que saber que hay 6 factores de crédito en Credit Karma, que son los más importantes y es donde te va a decir qué es lo que tienes que tener en cuenta a la hora de tener buen crédito. Primero, el historial de pago, lo que se llama en inglés Payment History. Después está el Credit Card Utilization o utilización de tarjeta de crédito. Después están las marcas derogativas o el crédito negativo. Después está el cuarto eje edad de historial de crédito. El quinto es número de cuentas que tienes abiertas tú o cerradas. Y el sexto es las solicitaciones de crédito que tú haces, ¿verdad? Cada vez que te corren el crédito, lo que estaba explicando, que es lo que se llama el High Inquiry. Y entonces cada vez que tienes un High Inquiry, entonces eso te baja la puntuación de crédito. Ahora vamos a desglosar cada una de estas, qué es lo positivo y lo negativo de cada una. Bueno, aquí es como te aparece en el Credit Karma, de esta forma lo puedes ver. Cuando te van a decir, por ejemplo, qué tipo de impacto tiene, si es un High, un impacto positivo, mediano impacto o un bajo impacto. Entonces, en dependencia de lo que suceda, te van diciendo todo, cada vez que tú abres la aplicación, te va diciendo qué fue lo que fallaste o en qué es lo que está dándote buenos puntos. El primero que vamos a ver es el historial de pago. Ojo con esto porque el historial es súper importante. En el historial de pago lo que van a ver ellos es qué tan bueno eres tú pagando. Si pagas a tiempo, eso es lo que es más importante en este aspecto. Si tú siempre pagas a tiempo, pues entonces vas a tener ese 100% que tú tienes ahí. Es decir, tú tienes que darte cuenta cómo funciona la tarjeta de crédito, que es como que así que los bancos te van a prestar dinero. Y vamos a decir que tú tienes una tarjeta de crédito de 300 dólares, utilizas 100, por poner un ejemplo que no es lo mejor, porque ahora le vamos a estar hablando de que el porcentaje tiene que ser más bajo, lo menos posible el prestado que tú puedas pedir. Pero si usted falla, vamos a decir que usted no tiene esos 100 pesos, el banco le da la oportunidad de pagar un mínimo. Vamos a decir que el mínimo es de 5 dólares. Claro, mientras menos te pague, pues más intereses le va a pagar el banco. Entonces, ojo con eso. Y una de las preguntas que yo tenía cuando llegué aquí a los Estados Unidos, vean acá, es mejor darle interés, pagarle interés a los bancos para que me suba el crédito más alto. Ese es el error, caballero. Déjeme decirle que a lo mejor suena bien decirlo ahora, pero estuve varios años pensando que todavía me quedaba la duda de que si yo le daba interés al banco, el banco me iba a facilitar ponerme un historial de crédito más alto. Pues no, mi gente. De hecho, los bancos no definen tu puntuaje. Los que definen tu puntuaje son los tres jurados de crédito que les acabo de mencionar. Y los bancos lo único que le van a hacer es reportar si usted hizo un buen trabajo o mal trabajo. Decirle, oye, me pagó a tiempo, me pagó dos días atrasados, me pagó un mes atrasado, me pagó dos meses atrasados. Déjeme decirte que siempre es mejor, aunque sea, pagar el mínimo, porque pagando el mínimo no tienes atraso. Cualquiera puede tener una situación financiera mala, es mejor pagar lo que sea, lo que usted pueda, porque si usted deja de pagar, ahí es donde ya sí ese impacto te afecta el historial de pago, ¿verdad? Siempre, aunque sea, pague el mínimo, pero lo mejor que puede hacer usted, si no quiere pagarle al banco, nada de interés es pagarlo todo lo que pidió. O sea, usted le pidió 30 dólares al banco, le da los 30 dólares al final del mes y ya no tiene que pagarle interés y usted está utilizando correctamente tu tarjeta de crédito. Lo mejor, mi gente, es dejarla siempre en cero, para no pagar interés y para que le dé la mayor cantidad de puntos. Este análisis que yo hice me costó tiempo aprenderlo, así que usted, de nuevo, tiene la tarjeta de 300 dólares, utiliza 50 dólares de esos 300 dólares o 30 dólares, es el 10%, lo paga para atrás al final del mes. Entonces, cada tarjeta de crédito tiene un ciclo diferente, lo tienes que llamarlo, porque eso nunca lo va a saber usted a menos que usted llame y pregunte o le den esa información por escrito. Tienes que saber que ellos también tienen un ciclo, lo que le llamen a ellos como mantenimiento y que en ese ciclo de mantenimiento usted no debería usar esa tarjeta, porque si usted la usa, entonces puede ser que vuelva a haber un recargo y lo que usted pensó que ya había pagado, que lo tenía en cero, puede ser entonces que esto le salga con un monto que todavía debe ir. Yo lo que hice fue llamar a todas mis tarjetas de crédito, las puse todas hasta el día 5, y así, por ejemplo, si en el trabajo me pagan el día primero, así tengo un chancecito para que me entre el dinero en mi cuenta de banco y poder pagar del 1 al 5 todas mis tarjetas de crédito. Usted tiene que sacar la cuenta, qué día usted le pagan, y así entonces llamar a las tarjetas de crédito y decirle, oye, mira, yo quiero que me pongas el día de pago mío tal día. Y así nunca se me olvide, porque créeme que todas las tarjetas tienen días diferentes, una puede ser el día primero, otra día 23, entonces yo estar pendiente a todo este día tengo que pagar la tarjeta de Bancos América. No, mi gente, eso tú lo pones todo en un solo día, y yo digo, por ejemplo, los días primeros le pago a todo el mundo y se acabó, pero para eso tuve que hacer el previo trabajo. Vamos a ver qué dice aquí sobre esto, en Credit Karma. Dice, un solo pago atrasado de 30 o 60 días es más difícil de recuperar, pero puede afectar significativamente su puntuaje. Un pago atrasado de 90 días es más dañino y podría calificarlo de ciertos préstamos. Es decir, si 30 días es malo, más malo es 60 días, pero más de 90 días ya posiblemente vendan su deuda a una colección, y entonces sí, ya cuando usted tiene una colección, pues casi nadie le va a prestar más dinero, porque ya usted no es confiable para poder pedir prestado dinero. Después de 90 días, los pagos atrasados pueden convertirse en cancelaciones y enviarla a una agencia de cobro. Eso es lo que le dije a las colecciones. Un historial de pago de 100% puntual es una buena señal para los prestamistas de que puede realizar pagos de manera confiable. Dice, Consejo de Credit Karma Pro avanza. Incluso un pago atrasado podría dañar su salud crediticia, así que esté atento a sus fechas de vencimiento, lo que acabo de decir, mi gente. ¿Cómo se calcula esto? Ese porcentaje sigue una fórmula que incluye todos los pagos posibles que pueden realizar en todas las cuentas informadas. Por ejemplo, si tuviera 120 pagos disponibles en tu historial de crédito, pero tuvieron tres pagos atrasados en ese tiempo, el cálculo sería 120 menos 3 entre 120 y tienes un 97.5%. Más o menos tienes una idea de cómo calcula esos curos de crédito los atrasos. Ahora vamos para el segundo punto que tienes en cuenta para mejorar tu crédito y es el uso de la tarjeta de crédito. Y eso es lo que le estaba diciendo ahorita, mi gente, de que 0%. Yo así dejo mis tarjetas de crédito con ese 0%. Es decir, de nuevo el ejemplo, si tengo mi tarjeta de $1,000, solamente uso el 10% menos. La mayoría de los bancos, usted va y dice, no use más del 30%. ¿Qué cosa es el 30%? Vamos a poner un ejemplo, mi gente. Usted tiene una tarjeta de $1,000. Si usted usa $500 y paga el mínimo al final del mes, entonces está usando el 50% de la tarjeta. Eso le va a dañar su puntuaje de crédito, por lo tanto va a bajar. Los aconsejables por los bancos son el 30%, es decir, de $1,000 serían $300, no usar más de $300. Yo, mi gente, uso menos del 10%. De hecho, yo uso el 0%. Es decir, yo no me voy a comprar un pantalón si no tengo el dinero para comprarme. Si me compro el pantalón, lo utilizo con la tarjeta de crédito, no lo utilizo con el cash. Ojo, mi gente, no use cash para comprar las cosas porque nadie va a saber en este país que usted es bueno financieramente. Esa es la manera que tiene Estados Unidos. Si usted está viviendo aquí en los Estados Unidos, tiene que acoplarse y lo que tiene que hacer es que yo compro todo con tarjeta de crédito y lo pago antes de que se me acabe el 5% para que reporte el 0%. No le quiero dar nada de interés a los bancos porque así es como ellos viven. Ellos viven nada más que para cuando usted tenga su problemita, ellos podrán sus buenos intereses ahí. ¿Qué es lo que dice Credit Karma? 50% necesita mejorar. 30% a 49% dice que es lo justo. Por supuesto, si te das cuenta, bueno es utilizar del 10% al 30%, pero excelente es del 0% al 9%. Como dice Credit Karma, menos utilice de la tarjeta de crédito, mejor. Lo bueno es pagar todo a tiempo. ¿Qué tienes que saber? Que el uso de la tarjeta de crédito es lo más importante para cada tarjeta individual. El uso promedio de todas las tarjetas también es importante. Trate de mantener por debajo del 30%, menos del 10%, es mucho mejor. Es lo que acabo de decir. Y recuerde que no necesita tener ninguna deuda de tarjeta de crédito para construir su crédito. ¿Cómo se calcula esto? Vamos a ver qué dice acá. Los bancos suelen compartir su información con las agencias de crédito el mismo día cada mes. Esto no es el mismo día que paga su factura. Esto significa que podría haber pagado su factura a cero, pero aparece un número diferente en su reporte de crédito. Es decir, mi gente, que lo que le estaba diciendo, usted tiene que saber que hay un tiempo de mantenimiento. Si pagó todo en su tarjeta, pero después al otro día tuvo que utilizar esa tarjeta, entonces posiblemente le saca un valor diferente a cero, porque lo hizo antes de que ese crédito, esa tarjeta de crédito, reportara al buro de crédito. Esto lo encontré en un simulador de cómo podía más o menos afectar cada cosa que usted hace con el crédito y cómo le puede afectar que te bajen la puntuación de crédito. Por ejemplo, cuando usted saca un nuevo préstamo personal de 10 mil dólares o un carro de 20 mil dólares o una casa de 250 mil dólares, cada vez que usted hace una operación como esa puede bajarle el crédito de 32. Por ejemplo, por un préstamo personal puede bajarle 32 puntos. Cuando usted compra un carro, 16 puntos. Cuando usted compra una casa, 41 puntos. Pero bueno, mi gente, usted logró su objetivo, que le baje un poquito. Eso va a ser temporal. Después, cuando usted demuestre que ha estado pagando constantemente, puntual, entonces eso va a recuperar esos puntos de vuelta. Cuando usted abre una tarjeta de crédito de menos de 5 mil dólares, pues más o menos lo que le quitan son 6 puntos. Transferir el saldo a una cuenta nueva. Si hace una transferencia porque encontró una tarjeta de crédito que tenía menos intereses y le hicieron una transferencia. Entonces, 7 puntos. Cerrar la cuenta más antigua. Cada vez que usted cierre una cuenta, mi gente, eso le va a afectar. Ahorita vamos a hablar más sobre eso. Esto le va a costar 3 puntos. Yo creo que en realidad es más, pero no sé por qué ahí pone 3. Ser negado en una tarjeta nueva, lo que le acabé de contar al principio, cuando me dijeron, oye, ¿quieres aplicar? Y yo le dije, sí, porque el 10%, el 15% le gusta a todo el mundo. Esa es la trampita que hacen las tiendas para engancharte y hacer más dinero. Pues entonces 2 puntos. Aumentar el límite de crédito. Si usted llama y dice, oye, yo quiero a ver si me puedo aprobar para 6.000 en vez de para 5.000, entonces ahí te baja un poquito también. Reducir el balance a cero, pues también te baja un poquito, pero no tanto. Un punto. Pagos atrasados de un mes son 102 puntos. Eso, mi gente, es súper importante de pagar porque eso es lo que más te afecta. Dejar de pagar un mes, ya eso es lo peor que te puede pasar. Y cuando te hacen un embargo a foreclosure, es decir, pierdes tu casa, 95 puntos. Pues muy malo. Embargo de salario como Char Support también te baja, pero no tanto. Y cuando te mandan una tarjeta de colección, mi gente, 85 puntos. Me imagino que si tienes 2, 3 tarjetas que te mandan a colección, pues te baja mucho, mucho más. Entonces, esto te da una idea, mi gente, qué es lo que no debe hacer. Cómo te afecta eso. Cuando esto es una simulación, esto no es real. Y cada caso me imagino que varía en dependencia de la situación. Esto, por ejemplo, son una de las cosas que vas a ver más en Credit Karma. Además de acciones que te van a bajar negativamente tu puntuación de crédito. Por ejemplo, esto es un caso real y dice que el 28 de septiembre del 2022 le bajó 28 puntos. Esos 28 puntos, vamos a ver qué fue lo que le dijo y por qué le bajó esos 28 puntos. Dice que el saldo de cuenta de American Express aumentó entre el 24 de junio del 2022 y el 24 de agosto del 2022. Su saldo de tarjeta de crédito a American Express aumentó de 0 a 6,001. Cuando usa demasiado su crédito, los posibles prestamistas pueden preocuparse de que no pueda pagarles, incluso si paga su saldo todos los meses. Por lo general, debe mantener sus saldos totales por debajo del 30% de los límites de crédito totales para lograr una tasa de utilización del tarjeta de crédito. Bueno, aquí lo que te está diciendo, mi gente, es que vamos a decir que te dieron una tarjeta de 6,000 dólares y prácticamente usaste los 6,000 dólares o te dieron una tarjeta de 7,000 dólares o 8,000 dólares y usaste 6,000. Es que estás usando un más del 30% de lo que dijeron ahorita. Mientras menos utilices en tu tarjeta de crédito, menos te va a afectar la puntuación de crédito. Cambio reciente. Mira, encontramos 13 cambios en su informe de crédito de TrashUnion. Y entonces aquí te dice que fueron menos 14 puntos. Vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Estos son diferentes ejemplos en diferentes momentos, ¿verdad? Entre el 10 de agosto del 2022 y el 11 de septiembre del 2022, el saldo de tu tarjeta de crédito Discovery Bank aumentó a 192, de 0 a 192. Eso es importante, mi gente, porque si todos los días la dejas en 0 y un día se te olvidó y dejaste 192 o utilizaste 192 después del ciclo ese que yo te digo de mantenimiento, eso le puede afectar y por eso, mira, aquí perdieron 14 puntos de esta persona. Este es otro ejemplo. Entre el 9 de agosto del 2022 y el 9 de septiembre del 2022, el saldo de su tarjeta de crédito aumentó en 660, es decir, de 54 dólares a 714. En un mes tenía 54 dólares y al otro mes dejaste 714 dólares por dejar de pagar. Hay una diferencia ahí de 660. Aunque su saldo aumentó un poco, todavía está usando menos del 10% de su crédito disponible, lo que hace que su tasa de uso de tarjeta de crédito sea excelente. Es decir, mi gente, lo que le estábamos diciendo ahorita, si usted mientras menos deje de pagar, entonces le va a afectar menos. Vamos a ver qué otro ejemplo acá tenemos aquí. Entre el 9 de diciembre del 2022 y el 9 de enero del 2023, el saldo de tarjeta de crédito aumentó 114 dólares. Es decir, de 38 a 152 está haciendo un gran trabajo, aunque su saldo aumentó un poco. Es decir, no es malo, pero puede hacerlo mejor. Todavía usando menos del 10% de su crédito disponible, lo que hace que su tasa de uso de tarjeta de crédito sea excelente. Ahora, acciones que te pueden subir positivamente en tu puntuación de crédito. Por ejemplo, vamos a ver disminución de saldo de cuenta de WebFarm. Y esto, mi gente, es como te lo vas a escribir en Credit Karma y así como lo vas a interpretar. Bueno, mi gente, por ejemplo, cuando cuando tú vas pagando tu casa o cuando vas pagando tu carro, por ejemplo, eso te ayuda porque va disminuyendo la deuda. Y en este caso, aquí le está diciendo que entre el 8 de noviembre del 2022 y el 10 de enero del 2023, el saldo de la hipoteca, es decir, de la casa de WebFarm disminuyó en 2117. Es decir, de 404.023 a 402.906. Lo que quiere decir, mi gente, que es un buen trabajo. Dice, me parece que pagaste tu saldo. Reducir su deuda total puede tener un impacto positivo en su puntuaje. Mi gente, cada vez es lo que le estoy diciendo. Puede ser que cuando compras una casa o un carro es un salto negativo, te bajan la puntuación de crédito, pero después, poco a poco, cuando va disminuyendo esa deuda, va dándote impactos positivos en tu historial crediticio. Vamos a poner otro ejemplo. Dice que el saldo de la tarjeta de crédito de América Express disminuyó de 614 a cero. Buen trabajo. Parece que está usando menos del 10%. Es decir, por eso, mi gente, lo bueno, bueno es pagarlo y dejarlo siempre en cero, porque así ni sube ni baja el porciento este que ellos establecen entre lo que dejaste de pagar el mes pasado y lo que vas a pagar este mes. Bueno, el número 3, mi gente, es marcas derogativas. Esto también es un alto impacto a la hora de lo que significa para el crédito, ¿verdad? ¿Cómo así? Mira, esta persona, por ejemplo, no tiene ninguna marca derogativa y estamos hablando de, por ejemplo, de colecciones o registros públicos. Si usted tiene una colección, pues eso es un presupuesto, ya lo habíamos dicho, que sí le va a impactar grandemente. Vamos a ver qué es lo que nos recomiendan acá. Dice, es bueno evitar las marcas despectivas. Pueden permanecer en su informe de 7 a 10 años. Ojo, mi gente, no es bueno. Es como que tienes un antecedente penal cada vez que tú te mandan a colección. Y yo sé, he tenido muchos clientes que me dicen, pero es que fue injusto porque se equivocaron, que no era el mío. Si usted tiene, lo que tiene que hacer es disputar eso. Y vamos a estar hablando de eso desde aquí a un ratito. De hecho, aquí le estoy poniendo para que tenga una idea de cómo usted pudiera disputar estos ejemplos de cartas. Si tiene problemas comunes que pueden surgir con los colaboradores de deuda. Por ejemplo, como que alguien le sacó un teléfono con su socio, que no era el suyo, le robaron la identidad, cualquier cosa. Bueno, usted tiene que demostrar que no fue usted. Y bueno, mandando cartas y demás. Y al final, si espera hasta el final, le voy a decir dónde puede encontrar todas estas cartas que le estoy poniendo acá. Ahora, vamos a ver qué dice Credit Camera sobre esto. Dice, dado a que los colaboradores de deudas necesitan tener pruebas de que de su información es precisa, debe disputar una cobranza si algo no está bien. También conozca su derecho, los colaboradores de deuda, para que no puedan seguir llamándolo. Sí, porque una vez que usted tiene una deuda, ellos la venden y empiezan a llamarte y llamarte para poder negociar. Vea si vale la pena negociar su deuda. Si es viejo, puede esperar a que se caiga. Es decir, hay una cierta cantidad de tiempo que ya, si dejaste de pagar, por ejemplo, aquí están diciendo de 7 a 10 años. Y ya pasaron 7 años, ¿para qué voy a seguir pagando eso si ya pasó ese tiempo? Entonces, ojo con eso. Hay veces que hasta menos, depende de quién nevada, a lo mejor tiene sus propias reglas internas. Pero no sé, a eso sí ya tiene que ir con una reparadora de crédito. Si tiene un registro público, si tiene quiebra, es decir, esto ya estamos hablando de bancarrota, juicios civiles, como quizás Chai Suport y esas cosas, gravamenes fiscales, líneas en la propiedad, son más difíciles de eliminar. Si alguna información es incorrecta, obtenga la documentación, registros judiciales para construir su caso. Disputa con los bureaus de crédito para quitar el registro público. Por supuesto, mi gente, tienes que llamar a su bureau de crédito y decirle, oye, esto no es conmigo, hay alguien que se parece a mí, hay alguien que se equivocó, esa deuda no es mía. Y eso tiene que ser con estas cartas que yo les estoy diciendo aquí, que les voy a dar a decir al final, donde las puedo encontrar gratuitas. El cuarto factor, mi gente, que es de impacto medio, es decir, que no te afecta tanto como las otras tres que acabo de decir. Las tres que dije al principio fueron las más importantes, las que si tú te equivocas, te van a quitar la mayor cantidad de puntos. Bueno, la tres, la edad del crédito. Y esto es importante porque mira, en este caso, por ejemplo, dice que esta persona tiene cuatro años con ocho meses, pero sin embargo, acá está diciendo que su tarjeta más antigua es de nueve años y sin embargo, la edad promedio es de cuatro años punto ocho meses. ¿Qué quiere decir, mi gente? Que no porque usted tenga una tarjeta de crédito hace nueve años, usted tiene nueve años de historial de crédito. Cada vez que usted abre una tarjeta nueva de crédito, eso le va reduciendo ese año de historial de crédito. Es como que se hace un promedio. Vamos a ver qué dice aquí. ¿Qué tienes que saber? Dice si está reduciendo sus cuentas, no cierre las tarjetas de crédito más antiguas. Es lo que le da un historial de crédito extenso. A veces las tarjetas de crédito cierran una cuenta antigua que nunca se usa. Ojo con eso porque a mí me cerraron una y tuve que llamar después y por poco no la abre y era una de las más viejas. Por eso lo que hago es que a ver, es que al menos una vez al año yo le paso tarjeta, aunque sea para comprar el chicle, la gasolina, no sé, cualquier cosa. Usted compre con esa tarjeta porque si no, lo contrario, se la cierran y le va a afectar muchísimo el historial de crédito. Para evitar posible caída del puntuaje. Cuando una cuenta más antigua, como la hipoteca de un préstamo estudiantil, se cae de su informe, su puntuaje podría bajar ya que está perdiendo el historial de crédito que viene con esa cuenta. Es decir, mi gente, sí, tiene que tener en cuenta, por ejemplo, cada vez que usted compra un carro, se cierra el carro, ya pagaste el carro, pum, eso se cierra esa cuenta y ahí se pierde. Por supuesto, no es tanto como las otras que te digo, cuando tú incumples más malo el crédito, pero también cuando sacas una nueva hipoteca o algo, eso te hace un promedio diferente. ¿Cómo se calcula el promedio este? Por ejemplo, vamos a decir que aquí tienes una tarjeta de crédito que tiene nueve años, sacaste una casa nueva, un carro nuevo que tiene solamente un año. Nueve más uno es igual a diez, tu promedio de años sería cinco. Número cinco y también es de impacto bajo, es decir, que no te perjudica tanto y es cuántas cuentas totales tienes. Esto también te cuenta no solamente las que tienes abiertas, sino también las que tienes cerradas. En este caso, esta persona tiene 22 cuentas y de esas 22, 13 cuentas abiertas y nuevas están cerradas. Es decir, cuando usted compra un carro, cuando tú haces un refinanciamiento, cierras esa cuenta, abriste una nueva, pero se siguen contando como cuentas. Dice que excelente la consideran cuando tienes más de 21 cuentas, por eso esta persona tiene un excelente impacto, ¿verdad? Regular es de si tienes 11 a 20 cuentas y de 0 a 10 se necesita mejorar. Dese cuenta que aquí te estamos contando la del carro, la de la casa, las tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, préstamos personales, etc. Por lo general, hay un número sólido de cuentas en su informe. Por lo general, a los prestamistas les gusta ver que ha utilizado una variedad de cuentas de manera responsable. ¿Qué tiene que saber usted? Tiene que tener diferentes tipos de cuentas como tarjetas de crédito, préstamos, pueden ayudar a su crédito. No se preocupe por un número exacto o mezcla, ya que lo contribuirá con el tiempo. Lo más importante es que esté usando las cuentas de manera responsable. La última sería la High Inquiry. ¿Qué es lo que necesitas saber de esto? Es que cada vez que te corren el crédito, mi gente, esto te va a afectar. Vamos a ver qué dice aquí que tienes que saber. Aquí aparece que esta persona tiene cuatro impactos de High Inquiry, pero como ellos lo ven un poco bajo. Dice, planifique con acciones y minimice sus consultas difíciles, lo que se llama High Inquiry, al menos de nueve a doce meses antes de intentar obtener una hipoteca o un préstamo grande. Es decir, si usted le aplicó por una tarjeta de crédito, espere nueve a doce meses y aplique de nuevo por la otra tarjeta de crédito. Si lo hace dos o tres a la misma vez, eso sí le va a afectar un poco. Bueno, aquí te está diciendo que se dieron cuenta que tienes al menos unas cuantas High Inquiry. Que dice que de que estas High Inquiry puede estar en su historial de crédito por dos años. Lo tienen que esperar a dos años para que se caigan automáticamente estas High Inquiry. Lo que más se recomienda acá es que cuando vas a planificar, por ejemplo, para comprar una casa, estás haciendo shopping con los bancos, dile a los bancos, Oye, yo tengo mi Crédit Karma 700 puntos. ¿Cuánto es el interés que me da y cuánto es el préstamo? ¿Qué tipo de préstamo? Ellos pueden hacerte un estimado sin tener que correte el crédito. Cuando usted vea que el banco que te dé el mejor interés, las mejores condiciones, es cuando mi gente, entonces tú sí le das permiso a que te corren el crédito, porque cada vez que te corren un crédito, te va considerablemente los puntos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted va a comprar un carro, es donde más vemos porque los dealers de carro ganan dinero, porque tienen negociaciones ya con estos bancos y le corren el crédito alrededor de 13 veces o más para buscar el mejor negocio para ellos, para que sea buen negocio para usted, entonces tiene que ser un negocio para todo el mundo. Mi gente, ojo con eso, lo que hago yo cuando voy a comprar un carro es primero voy al banco, averiguo cuáles son los bancos que dan los intereses más bajos, entonces voy al dealer, veo el carro que me gusta y una vez que veo el carro que me gusta, voy al banco nuevamente, ya yo sé cuánto me va a costar el carro, le pido al banco un cheque por esa cantidad y se lo doy al dealer y pago el dealer con ese cheque que me dio el banco, pero con intereses bien bajos. Y así me evito de que la pelea del dealer corriéndome varias veces el crédito y así me cuido mi crédito. Yo me pongo un guante de bolseo, eso lo aprendí de mala gana. Una vez que fui a comprar mi carro, le pregunté a la señora, mira, quiero hacer shopping en tres bancos, pero lo voy a hacer por mi cuenta porque lo que tengo entendido es esto. La señora que me quería ayudar o que se quería ayudar a ella misma dijo, no te preocupes que nosotros te vamos a correr como si fuera uno solo. Mentira, cuando me di cuenta, después me habían corrido los tres bureaus de créditos esos y por supuesto que se vio, se me lastimó muchísimo el crédito. Lo mejor, mi gente, es lo que le dije, vaya a los bancos. Ellos no saben, no tienen ni una idea de cómo funciona esto. Me ha pasado a mí personalmente y bueno, ya yo sabía qué es lo que me iba a pasar, pero sin embargo le di un voto de confianza porque dice, bueno, a lo mejor yo no sé qué es lo que va a pasar. No, señora, esa señora lo que quería era ganarse ese dinero de comisión porque ella ganaba no solamente por el carro que me iba a vender, le iba a ganar una comisión, sino también iba a ganar una comisión que le iba a dar el banco por ella haberme facilitado el precio. Así que ojo, mi gente, no se dejen engañar porque a guerra avisada no mata soldados. Y bueno, llegamos hasta el final, premio de los que quedaron hasta el final. Esto que está aquí es la página donde encontrar las cartas que tiene que mandar. Si usted quiere hacer una disputa donde usted se da cuenta que no era para usted y se la están disputando porque usted sepa que no es suya, no quiere decir que se la van a quitar, usted tiene que desafortunadamente lucharla. Y bueno, esto viene de la Consumer Financial Bureau de Protección. Esto es lo que ayuda al consumidor que si eso pasa, bueno, qué es lo que tiene que hacer. Ahí le dejé la página oficial de los Estados Unidos, acá donde puede ver y es completamente gratuito. Y bueno, le tengo otra segunda sorpresa, mi gente, y es que una de las cosas que nosotros le recomendamos a los clientes cuando llega a este país es que usted aplique por una Security Credit Card, lo que se llama en español una tarjeta de crédito asegurada, cuando no tiene crédito para nada. Esto no es patrocinado por los bancos de América, pero uno de los bancos más comunes que usted puede encontrar ahí es Banco de América. Usted puede darle un depósito de 300 dólares, aquí mismo lo dice, si usted está dando cuenta. Dice, se requiere un depósito de 200 a 5 mil dólares para abrir una cuenta. Dice que el límite máximo de su crédito se determinará de acuerdo a la cantidad de depósitos que usted proporciona, su ingreso y su capacidad de pagar la línea de crédito establecida. Es decir, bueno, si usted va a Banco de América en este momento, usted abre una tarjeta de 500 dólares que le deben devolver para atrás al final. Pero léase las palabras chiquitas porque es independencia. Y lo que tiene que preguntarle a Banco de América es independencia de qué. Me imagino que sea independencia que usted pague correctamente. Va a ser que usted vaya con 500 dólares, no lo pago nunca para atrás, entonces después quiere que le den ese dinero para atrás, por supuesto. Que esa es la prueba que tiene Banco de América. Ese es el momento que le está probando a ver si usted es un buen pagador o no. Como Banco de América no lo conoce, usted dice, usted me pone 500 dólares y yo se lo presto. Sí, me conviene prestárselo para atrás, pero si nunca me lo dos vistas, pues nunca te lo doy para atrás. Y al parecer puede hacerlo desde 200 hasta 5 mil dólares. Es decir, si usted lleva 5 mil dólares a su cuenta de banco, ahí a Banco de América, posiblemente le dé una tarjeta de crédito de 5 mil dólares. Y eso tendría que hablar con ellos directamente. Pero esto lo saqué oficialmente de la página web de Banco de América. Bueno, Juan Carlos, ¿qué es mejor sacar una tarjeta de 200 dólares o una tarjeta de 5 mil? Mientras más alta la tarjeta, mejor, mi gente, porque recuérdense lo que le acabo de explicar del por ciento. Es decir, que si usted tiene una tarjeta de mil para usar menos del 10 por ciento de la tarjeta de crédito, tiene que usar menos de 100 dólares. Es decir, si usted tiene un gasto mensual más alto, mientras más alta la tarjeta de crédito, mejor. Y el tercer bono que le tenía, mi gente, este es lo que más he visto que le da puntuaje a las personas que tienen mal crédito o que no tienen nada de crédito. Y es, mi gente, mejorar su puntuaje de crédito al convertirse en un usuario autorizado de una persona que ya tiene un crédito establecido. Por ejemplo, cuando llegó mi esposa aquí a los Estados Unidos, yo la agregué. Llamé a la tarjeta de crédito de Discovery y le dije, oye, yo quiero agregar a fulana de tal, como usuario autorizado, como Authorizer User. Y eso automáticamente lo que hace es que ellos le mandan una tarjeta de crédito a esa persona con el mismo crédito que usted tenía. Importante, porque lo primero que yo hice para que no hubiera ahorrado es coger la tarjeta de crédito y la guardé. Y yo la fui utilizando porque tenía que ir educando a esa persona poco a poco. Lo que yo quería era hacerle crédito, no que me gastara el crédito que yo tenía en mi tarjeta de crédito. Porque usted tiene que hacerse responsable de pagar esa deuda. Por ejemplo, cuando usted tiene un mal crédito, vamos a decir que usted hizo una bancarrota o algo de eso, le dice a su esposa que no tiene, a lo mejor no se metió en su bancarrota y lo pone como Authorizer User. Y a los 30 días le puede haber subido hasta un 10%. Y a los 3 meses ya le puede haber subido hasta un 18%. Y a los 12 meses es que entonces de haberse puesto como Authorizer User que le sube a un 30%. Bueno mi gente, díganme qué le pareció este video del crédito. La verdad que me gastó muchísimo tiempo hacerlo. Así que si usted me da un like y se suscribe a este canal, se lo voy a agradecer muchísimo porque esto es lo que recomienda YouTube para recomendar este video a más personas y lo que me inspira a mí a yo entonces hacer más videos porque me siento que soy más útil y más personas. Así que si usted no le ha dado un like, pues dale un like. Y si no se ha suscrito, pues suscríbete. Entonces esto le va a notificar a su teléfono cada vez que saque un videíto como este. Le va a ayudar muchísimo financieramente. Mi nombre es Juan Carlos Carrera, soy Realtor Ingeniero aquí en Las Vegas. Nos vemos en un próximo video donde si usted tiene alguna duda, yo voy a estar revisando los comentarios acá para que me ponga su caso. Si usted tiene su crédito muy malo, yo lo que recomiendo es que vaya a una reparadora de crédito. Nosotros lo podemos recomendar. Tenemos buenas reparadoras de crédito que ha ayudado a muchísimas personas a arreglar su crédito. Si usted le gustó, denme un like. Nos vemos en el próximo video. Chao. Chao.